Banderas a media asta y el silencio más absoluto ante un drama incomprensible y evitable. Aún no se sabe con exactitud cuántos castellano manchegos se han visto involucrados en este fatídico accidente. De momento se han confirmado la muerte de una guardia civil destinada en la localidad de Yunquera de Henares, Guadalajara, la de un varón de 44 años de Talavera de la Reina, una mujer de 30 años de Valdepeñas, un hombre de 67 años natural de Campo de Criptana y una mujer residente en Toledo. Dos de los cuatro ciudarraleños que viajaban en el tren continúan desaparecidos. Desde la delegación del gobierno no han querido confirmar ninguno de los datos hasta que no hayan hablado con los familiares. Lo que se ha anunciado el delegado del gobierno en la región es el establecimiento de tres días oficiales de luto a nivel nacional. Mañana, 26 de julio, saldrá publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto por el que se declara luto oficial desde las cero horas del día 26 de julio hasta las 24 horas del día 28 de julio. Las muestras de apoyo por parte de las instituciones castellano manchegas se han sucedido a lo largo de la mañana. Desde aquí, en nombre del gobierno de Castilla-La Mancha, en nombre de la presidenta Cospedal, nuestro pésame, nuestras condolencias a las familias de las víctimas, nuestro más firme deseo de recuperación para los heridos, nuestro apoyo a sus familiares y nuestra solidaridad para todos. Transmitirle nuestro dolor, transmitirle nuestro más sentido pésame y toda la solidaridad del pueblo castellano manchego a toda Galicia y al resto de España porque hay ciudadanos de toda España que han fallecido. De momento, el número de víctimas del accidente asciende a 80 y 95 los heridos que permanecen ingresados.